Hoy quieres regresar y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar Pero tú no piensas que mi amor de ella no es la misma Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te doy a mi querer y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez lo debes de entender es demasiado tarde Yo no te guardo rendido pero tampoco amor de ti ya nada queda No digo, fue mucho mi dolor pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero que entiendas que un amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te doy a mi querer y aún sin perecer no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro que una vez lo debes de entender es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Porque yo te aclaro que un amor de esto ya está Claro No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós Así se canta en Chile ¡Aterrazón de viña! Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro altar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no Amamos sin duda Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor ¡Claro que no! ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta no Amamos sin duda Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Nuestro amor ¡Claro que no! 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 Anoche estuve conversando con mi cigarrillo Me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo incendí muy lentamente, le di una fumada Y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas que creí olvidadas Se las conté tonas mientras que lo fumaba Le conversé de ti y de mis añoranzas Le conté de tus besos y de mis esperanzas Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos y que hoy se ha vuelto nada Le dije que es posible que a mí nadie me quiera Porque he intentado vivir a mi manera Porque me he negado a pagar el tributo De bajeza y pecado que hoy no sé si que el mundo Que a lo mejor estoy acabado O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que es lo que he ganado Por ser así tan comprensiva Solo vivir desesperada En un mundo tan vacío Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Y al terminarme Pensándome que de entre suspiro Que en este verso triste Que ese mundo en que vivo Solo él me va quedando Como único amigo Como único amigo ¡Felicidades San Valentín! ¡Felicidades San Valentín! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada Estamos como enemigos? No entiendo Porque si el amor se acaba Que no lo presentimos Pues mientras el corazón quiso Y solo la costumbre Que los judíos sabrán Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor Se une de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos sorprendemos Cada día más Debemos entenderlo Dios O hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo ¿Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo Todo se va perdiendo No, no entiendo ¿Por qué si en algo se ha fallado Y no lo remedíamos? Y no lo remedíamos Y no lo remedíamos Y no lo remedíamos Y es mientras el corazón quiso Gritamos sin necesidad Gritamos sin necesidad Y el caso es que nos sorprendemos Cada día más Debemos entenderlo O hacer una tregua Y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Fue como hechizo Lo que pasó Lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual No pienso el mal Fue como magia Sin suavidad Y logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Pero en verdad Tiene cautivo Su forma de ser Y logró borrar mi soledad Pero en verdad Y logró borrar mi soledad Y logró borrar mi soledad Y logró borrar mi soledad Fue como magia su suavidad He logrado borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y 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 mis ojos son sus ojos Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Y se vien a quererte ¡Cantando en la puerta! ... Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Chery, sé bien nací para quererte Ay, 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 y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero hoy con tu juega Que no se muera el amor Los vientos sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Amor No sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Seguro que tú no me quieres De ti pero alegre Seguro que tú no me quieres De ti De ti De ti Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Así que en las manos ¿Vienes? Y sé bien quererte 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 Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor Fue la odisea de lo prohibido Y sé bien quererte Libera 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 Y me libera Libera Así fue Así fue ¡Échale, Lesslie! ¡Volale! ¡Ahora sí! ¡Volale! ¡Volale! Y sé bien quererte 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 Gracias Yo los bendigo Vuelven a casa en paz Gracias Y sé bien quererte Y sé bien quererte Y sé bien quererte Cosé de todo en abundancia, la vida yo disfruté y nunca me he negado nada Me lancé a la mano sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuánto pude amar, vos eres todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuánto pude amar, cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar No, 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 no Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras lo siento No podré volverme a enamorar Pero tú no te olvidó Y ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rendido Pero tampoco amor de ti Ya nada queda Y no digo Fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Allá arriba Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú Quisiste estar Allá Y aún sin perecer Que me Auto Aclaro por Ronpera Que me protege Y aún sin perecer Because Y aún sin perecer es igual. No hay nada que decir ante la gente es así. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Así se canta en Chile. Así responde Viña. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada más. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. No hay nada que decir entre los dos. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. Y esas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas. Le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible, que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera. Porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo. Que a lo mejor estoy a acabar, o que la vida me ha vencido. Que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado. Por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, y al terminarme pensando me quedé entre suspiros. Que en este verso triste, que ese mundo en que vivo, solo él me va quedando, como único amigo. ¡Feliz día de San Valentín! No entiendo, porque si el amor se acaba, no lo presentimos. ¡Scopamos! No entiendo en un corazón quizá, no sólo la costumbre que los unidos se añade. Pregunto qué razón hable, para que nuestro amor se une a esta adversidad. Se leamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos sorprendamos cada día más Debemos entender noción o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar No entiendo por qué si amamos sin medida todo se va perdiendo No, no entiendo por qué si en algo se ha fallado y no lo remediamos Es mientras el corazón quiso, solo la costumbre que nos utiliza Pregunto qué razón abro para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón, gritamos sin necesidad El caso es que nos sorprendemos cada día más Debemos entender noción o hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar Entonces si el amor es cierto, volverá a empezar ¡Ah! ¡Ah! Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón, no me pude resistir Pero si acaso no soy igual, no piense el mal Fue como magia, sin suavidad Fue como magia, sin suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad Pero en verdad creerle cautivo Su forma de ser ¡Ah! 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 Cristo y todo su amor es real! ¡Ah! En verdad creerlo de la gente Cúre el sol es un sol Cúre un sol de suerte Cúre el sol en otras áreas ¡Ah! Cúre el sol es un sol ¿Y qué puede resistir? ¡Ah! 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 Cúre el sol es un sol Cúre el sol Fue como magia su suavidad Él logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Eso es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos Y mis ojos son sus ojos Soy feliz entre sus brazos Eso es una realidad Y ser bien querente Soy feliz entre sus brazos Y ser bien quererte Y ser bien quererte Cheri, sé bien, nací para quererte Ay, 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 y tú gozas al saber que fuiste el primero El primero hoy con tuerca que no se muera el amor Más bien, tú sabes que muero, fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí, así me siento bien Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Amor, no sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Seguro que tú no me quieres De ti pero alegre Seguro que tú no me quieres De ti De ti De ti De ti De ti Quise bien quererte Quise bien quererte Quise bien quererte Así que en las manos Quise bien quererte Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Y sabía en Caraté Yo sé que si aprendí Yo sé que todo te lo di Yo sé que nuestro amor fue la odisea de lo prohibido Libera, libera Y me libera, libera Así fue, así fue ¡Échame, Angie! ¡Ponete! ¡Ahora sí! ¡Verdad! ¡Verdad! Música Quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte, quise bien quererte, gracias, yo los bendigo. Música Vuelven a casa en paz, gracias. Música 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 Yo no te guardo renoz, pero tampoco amor de ti, ya nada queda. Música 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 Y muy lentamente le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera porque he intentado vivir a mi manera porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy no sé si que el mundo que a lo mejor estoy a acabar o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo y al terminarme pensando me quedé entre suspiros que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando como único amigo. ¡Feliz día de San Valentín! No entiendo por qué sin quitarnos nada dejamos como enemigos. No entiendo por qué si el amor se acaba y no lo presentimos. No entiendo por qué sin quitarnos nada dejamos como nos éramos, Boise. Se huye de esta adversidad Se leamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos sorprendamos cada día más Debemos entenderlo yo O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar No entiendo Por qué si amamos sin medida Todo se va perdiendo No, no entiendo Por qué si en algo se ha fallado Y no lo remediamos Es mientras el corazón quiso Sur la costumbre que nos utiliza Mi amor Pregunto qué razón abro Para que nuestro amor se hunda en esta adversidad Peleamos sin tener razón Gritamos sin necesidad El caso es que nos sorprendemos cada día más Debemos entenderlo yo O hacer una tregua y quizás Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Entonces si el amor es cierto Volverá a empezar Volverá a empezar ¡Ah! 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 Fue como hechizo lo que pasó Un amor veló mi corazón No me pude resistir Pero si acaso no soy igual Pero si acaso no soy igual No piense el mal Fue como magia Sin suavidad He logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Ya no me pude resistir Pero en verdad Que le cautivó Su forma de ser No responsive Y mi cristo Extrao Ya no me pude resistir En el tiempo Aatelli Espíritu Su amor el cielo Fue como magia su suavidad Que logró borrar mi soledad Ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó Su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo Es lo que me importa ya Fue feliz entre sus brazos Y me hizo hechizo o no fue hechizo Soy feliz entre sus brazos Esa es una realidad Es lo que me hizo hechizo o no fue hechizo Y se bien quererte Cheri Se bien nací para quererte Ay, ay, ay Y tú gozas Al saber que fuiste el primero El primero No voy con duele que no se muera el amor Y tú sabes que muero Fíjate también Acuéstate, acuéstate Aquí junto a mí Así me siento bien Quis se bien quererte Quis se bien quererte Quis se bien quererte Quis se bien quererte Amor No sé si esto se apague entre tú y yo o no Me noto más atada, lo sé De ti pero alegre De ti pero alegre Seguro que no me quieres De ti pero alegre Seguro que no me quieres De ti De ti De ti Quise alguien quererte Quise alguien quererte Quise alguien quererte Así que en las manos Quise alguien quererte 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 Así fue Y sabía en quererte Y sabía en quererte Y sabía en quererte Y sabía en quererte Gracias ¡Yo los bendigo! ¡Vuelven a casa en paz! ¡Gracias! ¡A ver cuándo pude amar! Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Me lancé a la mano Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia A ver cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Y olvido lo que tengo que olvidar A ver cuándo pude amar Cosé de todo en abundancia La vida yo disfruté y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir de tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar y olvido lo que tengo que olvidar La vida yo disfruté y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada La vida yo disfruta y nunca me he negado nada